Música Y vamos a ver otra apuesta que hay en la red Absolutamente innovadora Yo creo que hay muchos compañeros que la están utilizando en el centro Es otro estilo Pero también es lo que hay en internet Él es un compañero de tecnología Animaciones que están hechas Son muy complicadas conseguirlas en un libro Estas animaciones están hechas a base de muchas horas de esfuerzo De saber lo que es importante Buenas tardes a todos Y déjame que agradezca al Cefire Belche Que nos hayas invitado a estar aquí con vosotros Y bueno, que consideramos un honor Que creas que el trabajo que hacemos en TN18 Puede ser útil para los profesores de vuestra zona Antes de lo que decías de que TN18 Ya sé que no lo has dicho así un poco Pero de que TN18 es una visión empresarial de la tecnología Que diría más bien que es al revés Ya, ya, ya Pero déjamelo explicar a mí un poco Yo creo que el hecho de hacer una empresa Era una manera de hacer posible una visión de la tecnología O por lo menos una inquietud que yo tenía ¿De acuerdo? Yo no sé si... Bueno, sabéis que... No sé... De vosotros los que conocéis TN18 Estaba mirando antes en la base de datos Los centros que lo utilizáis en la provincia de Alicante Les sabían que hay 14 centros que están utilizando contenidos generales Bueno, tenemos dos productos Que es... Uno es contenidos generales Y otro es el nuevo libro de texto multimedia ¿De acuerdo? Y hay tres centros que han empezado a hacer A utilizar este nuevo producto ¿De acuerdo? Bueno, TN18 es una web Que suministra contenidos educativos para la enseñanza de la tecnología Nosotros sobre todo nos dedicamos a la otra parte ¿No? Sabéis que la tecnología... Nuestra asignatura tiene dos vertientes Una son los proyectos Y la otra también igualmente importante Son los contenidos teóricos ¿No? Nosotros básicamente lo que hacemos es Intentar dar contenidos que nos ayuden a los profesores A trabajar los contenidos teóricos ¿No? Os explicaré tres cosas Un pequeño resumen del origen de TN18 Una pequeña historia Y después os explicaré los dos contenidos Los dos productos que tenemos Los contenidos generales y el libro multimedia Bueno, TN18 nace de las inquietudes que yo tenía Un poco como profesor Yo soy profesor de la Escuela Pública en la provincia de Barcelona Ahora mismo estoy en esta provincia Desde el 2003 Y me dedico a desarrollar los productos A los contenidos de TN18 Bueno, yo cuando era profesor Pues tenía una serie de inquietudes en el tema de contenidos ¿No? Veía cómo trabajábamos Y quería que se podía trabajar de otra manera Os diría un poco tres puntos que destacaría La primera cosa es que veía que la manera como trabajábamos Debería ser más gráfica La escuela debería ser más visual El tema de explicar conceptos complejos de tecnología O cómo funciona un motor O cómo funciona una máquina Utilizando una tiza y una pizarra Pues a mí me parecía que ya no era la manera como había que hacerlo Y luego pues había el tema de los chavales Que se habían criado con la televisión encendida Y los chavales que tenéis ahora vosotros No solamente con la televisión Sino con Han nacido cuando Internet ya estaba desarrollado Y están rodeados de teléfonos móviles De ordenadores y de tabletas A parte de los contenidos De hacer una escuela más visual O más gráfica Veía que la manera como estaban organizados los contenidos Que había básicamente en los libros de texto Que estaban organizados en temas No encajaba muy bien con la manera como realmente Luego trabajamos en el instituto Yo tenía normalmente una hora de prácticas Con el grupo desdoblado Y tenía una hora de teoría Entonces el trabajar en un contenido Un tema que por ejemplo me iba a necesitar 10 horas Si cada hora de esas estaba separada una semana Si yo tenía una hora de teoría Y a la semana siguiente me volvía a tener otra hora Y aquello tenía que estar relacionado Los chavales tenían que coger el hilo ¿De acuerdo? No me parecía la mejor manera de tratar los temas Sino pensaba que los contenidos tenían que ser más granulares Por decirlo de alguna manera Deberían ser más basados en cápsulas ¿De acuerdo? Que en la medida de lo posible Se pudieran tratar en el espacio y el tiempo de una hora Después la tercera cosa que yo destacaría Sería que deberíamos aprovechar mejor El trabajo individual del alumno Bueno, en un mundo donde la información Presentar información y distribuirla es fácil y es barato Creo que el papel del profesor cambia ¿De acuerdo? El profesor como única fuente de conocimientos Ya no tiene tanto sentido Y entonces creo que puede dejar una parte de este trabajo Para dedicarse, no evidentemente de toda Pero sí que quitarse, descargarse un poquito de este trabajo Para dedicarse más bien al papel de dinamizar mejor la clase O de estar, un poco dedicarse más a la atención individualizada De los alumnos también Entonces, otra cosa que yo veía es que Estas ideas un poco eran en el 2002 Cuando yo empecé a hacer cosas, contenidos para mis alumnos Otra cosa que veía es que los ordenadores estaban entonces en todos sitios Estaban en la sala de secretaría Estaban en la sala de profesores Estaban en los comercios Estaban las empresas, en los bancos Pero no estaban en mis clases No se estaban utilizando para aprender y enseñar mejor Lo cual yo encontraba que era como mínimo paradójico ¿Cómo era posible que no se utilizaran la potencia de los ordenadores Para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje? Entonces con estas ideas en la cabeza En el 2002 empecé a aprender a hacer páginas web Y después aprendí a utilizar Flash Que es el programa con el que se hacen los contenidos de TNOS 18 De acuerdo, empecé a probar los contenidos que yo hacía con mis alumnos Vi que era una cosa que funcionaba Que los alumnos solamente por... Ya solamente por el hecho de trabajar con ordenadores Es una cosa que les atraía De acuerdo, más que las clases tradicionales Entonces empecé a hacer contenidos Hice una web donde colgaban los contenidos Y desde ahí los descargamos Que era una manera más sencilla de utilizarlos Que no a través de un CD-ROOM Que era lo que utilizábamos Y bueno, empecé a dedicar cada vez más tiempo al tema este El problema es que si habéis hecho contenidos alguna vez Para internet o que no sea para internet Habréis visto que se necesita mucho tiempo Si quieres hacer un contenido que esté bien hecho Si lo quieres hacer bien tienes que dedicarle mucho, mucho tiempo Entonces llegó un momento que yo tuve que decidir Si aquello lo dejaba O si me dedicaba a ello profesionalmente Vi que... Bueno, era un tema que a mí me gustaba Y vi que en el extranjero empezaban a aparecer Páginas web educativas que eran comerciales ¿De acuerdo? Y entonces pensé que quizá había una manera de ganarse la vida Haciendo este tipo de materiales Entonces me decidí a pedir una excedencia Y empecé el tema del T-19-18 De convertirla en una página comercial Bueno, no fue fácil de empezar Como os podéis imaginar Pero la verdad es que desde el inicio Tuve la suerte de contar con el apoyo De muchos profesores de tecnología de toda España Y hoy en día Bueno, hoy en día actualmente hay Más de 900 centros que compran una suscripción A alguno de nuestros productos en toda España Actualmente somos una pequeña empresa Que da trabajo a tres personas Somos dos personas que nos dedicamos a hacer contenidos Dos ingenieros técnicos Que nos dedicamos a escribir A hacer las animaciones A buscar material gráfico Y a todo el mantenimiento informático de la web Y después hay una tercera persona Que se encarga de la gestión de clientes Y de la parte de administración Bueno, de vez en cuando también colaboramos Con otras personas Básicamente con algún profesor Que le apetece un contenido Que nosotros conocemos Y le encargamos un contenido También algún ilustrador Y traductores Lo que, si os fijáis Lo que nosotros hacemos Básicamente es autopublicación Utilizamos internet Para distribuir directamente Nuestros contenidos a nuestros clientes Que son los centros educativos Y nuestra misión como empresa Es trabajar por hacer Los mejores contenidos Que sepamos hacer Contenidos que os ayuden A vosotros los profesores A mejorar vuestro trabajo A facilitar Y tener una A ayudar a vuestros alumnos A aprender mejor Y a hacer más amena La asignatura Bueno, ahora os explico un poco Esto es un poco el origen De la historia ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!